Ciro Gómez Leiva sostiene en sus editoriales en imagen televisión muy seguido una frase Sin seguridad no habrá cuarta transformación Y tiene razón, en 60 segundos tenemos otra Si Peña Nieto no entra a la cárcel no habrá cuarta transformación Como los resultados tangibles van a tardar en atrizar en nuestros bolsillos y nuestra tranquilidad Más le vale a López Obrador mantenernos ilusionados con cambios al menos de forma Viajar en aviones comerciales, abrir los pinos a la gente, la austeridad entre otras Hacen que lo percibamos diferente a los demás Pero lo que realmente lo hará pasar a la historia es senticiar a un interpresidente Algo que nunca jamás ha persistido en la historia moderna de México El día que le ponga a las esposas sabremos si hubo 4T o no ¡Saludos! ¡Gracias!